Yo me encuentro en estos precisos momentos, la Autopita Duarte aquí en Bonao, dirección Cibao hacia la capital, donde ha ocurrido un aparatoso accidente. Pues el conductor de esta jipeta impactó un caballo donde hay una persona fallecida. En estos momentos, pues el cadáver de esta persona se encuentra todavía dentro de esta jipeta, esperando el médico lejita que puedan sacarlo. Todavía estamos buscando información. Mario, usted era el que venía conduciendo la jipeta. Sí, señor. Cuénteme, hermano, de esta situación, de este accidente. Nosotros veníamos a una velocidad prudente. Yo trabajo para el Estado. Ayer se me convocó a una reunión de emergencia y mi compañero venía a acompañarme. Él también pertenece a la institución que yo trabajo. Y de la nada nos salieron una manada de caballos corriendo en contra mí, que por más que yo quise rechazar. Tuviste que impactarlo. Tuve que impactarlo. Entonces me dicen que él falleció, ¿verdad? Que suporto no, hermano. Sí. 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 Sí.